¡Gracias por ver el video! No, de ninguna manera. La verdad es que se había recuperado muy bien de su cirugía de infemio y no nos prendió a todos esta noticia, este impacto fue brutal para toda la casa porque finalmente acababa de terminar su aislamiento por haber estado en el hospital y no, pues no lo esperábamos nadie. Yusita, ¿con quién estaba don Aarón Hernán al momento de fallecer? ¿Qué había hecho durante la mañana? Vamos, ¿cómo fue su día? Mira, su día fue tranquilo, desayunó, estuvo con su cuidador, estaba empezando a dar sus pasos. Quiero aclarar que los hijos de Aarón le estaban pagando sus cuidadores de 24 horas porque todavía no podía estar solo. Y terminó de comer, se recostó un rato y se quedó dormido cuando le dio el infarto. Bueno, pues de alguna manera la muerte que todos quisiéramos tener... Los gustos, ¿no? De repente acabas de comer, dormir y no enterarte de esto, creo que dentro de los males es una muerte buena, ¿no? Claro. Yusita, ¿de qué ánimo estaba don Aarón? Maravilloso, como siempre. Don Aarón siempre ha sido... se caracterizó por ser muy optimista, muy bromista. En la mañana había hablado con Edith, su hija. La verdad es que estaba muy bien, estaba muy tranquilo. Aparte estaba contento porque había terminado su... digamos que su cuarentena, su aislamiento, y ya iba a venir con... se iba a regresar a su habitación. Vamos, era un buen domingo para él. Evidentemente la noticia de un fallecimiento en la casa del actor puede mermar el ánimo de los demás huéspedes. ¿Cómo están ahora, Yusita? Mira, sí están muy tristes, pero ayer quisieron hacerle un homenaje cuando le pusieron el himno de la anda, todos los huéspedes cantaron, le aplaudieron. La verdad es que... mira, me cuesta trabajo decírtelo porque aquí en la casa era una persona muy amada por todos. y la verdad es que era un ser humano extraordinario, respetuoso, coqueto, amable, de veras increíble. Yusita, la falta de recursos que les ha negado la anda, como bien hemos seguido el caso, ¿puede traer como consecuencia de repente que los actores que lleguen a enfermar no tengan para sufragar sus gastos médicos y pueda sufrir una desgracia? Mira, no, 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 no puedo decir algo así porque la anda le sigue pagando todas las cosas médicas, las medicinas y si necesitan ir a un hospital se los paga. Lo único que nos quitó la anda fue los cuidadores a partir del primero de febrero y que nos han pagado lo que tendrían que pagar de los reembolsos en mayo va a ser dos años. Pero estos cuidadores evidentemente en este sitio son básicos para el bienestar y para el cuidado de todos los involucrados, ¿no, Yusita? Pero por supuesto, son básicos, lo acabas de decir. Para nosotros sí es una pérdida con los cuidadores terrible porque, como lo decían también hace ratito, estaba escuchando a la nieta de Arun, pues aquí entre todos nos estamos haciendo pedazos para poder atenderlos porque ahora nos faltan los cuidadores que tendríamos que tener, ¿no? ¿No pudiera ser esto una oportunidad para hacer una llamada, un llamado de auxilio otra vez a la ANDA para que se restablezcan los cuidadores en este momento? Pues mira, más que una llamada sería una súplica, que nos regresaran a los cuidadores. Así es. Es una necesidad. Esperamos que esto se resuelva. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y por informarnos de este deceso terrible y lamentable de don Aron Hernán. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Oigan, chicos, y si recuerdan, me parece que el último trabajo del señor Aron Hernán fue aeroplanos. ¿Se acuerdan de esta obra que incluso, si no me equivoco, creo que él entró a sufrir a Loco Valdés? Pero como él se puso también mal, ya la obra ya no pudo sostenerse en pie. ¿La de Diego Luna, no? Y pues tuvo que terminar. No, 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 aeroplanos. Ah, sí, con don Ignacio. Está Loco Valdés. Sí, con Ignacio. Y con Sergio Colón también. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión y, sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?